el contenido descargable o dlc en sus inicios fue duramente criticado por considerarse un gasto extra por un juego incompleto ahora inicia una nueva faceta en la industria de los videojuegos ya que un título triple a es lanzado para su venta en formato digital io interactive trae a la venta a hitman y por sólo 60 dólares podrás tener todo el juego el cual se irá descargando por capítulos los cuales te llevarán a países como francia italia tailandia eeuu por mencionar algunos pero si no quieres gastar por todo el juego el nuevo formato de venta de square enix es que por sólo 15 dólares podrás tener dos capítulos al 100% donde podrás saber si el nuevo hitman es para ti por lo tanto será tu elección ir comprando los demás capítulos hitman es el primer videojuego triple a que presenta esta modalidad así que tú eliges el primer capítulo te coloque en parís francia donde podrás incrementar tu nivel de maestría como asesino profesional el nivel de maestría incrementará con los objetivos que te dará el juego y que tu primer misión llamada el shout stripper tendrás dos objetivos para asesinar pero los desafíos serán 69 por lo tanto tendremos juego para rato hitman se cataloga como un juego de sigilo y estrategia así que te recomendamos dejes las armas y los juegos first person shooter a un lado donde sólo entras y eliminas aquí aquí también se puede hacer pero sin duda ese es el camino fácil aquí eliminar con estilo es el objetivo o como se dice ser silencioso y letal hitman lo pueden encontrar para pc playstation 4 y xbox one y sin duda lo recomendamos ampliamente a los fanáticos de la serie quienes valoran los escenarios enormes y las múltiples formas que puedes eliminar a tus objetivos y el cómo puedes interactuar con todos los escenarios aquí en game over lo recomendamos ampliamente good evening 47 your destination is the paris fashion show by sanguine one of europe's leading couture brands your targets are sanguine owner victor novikov a former oligarch turned fashion mogul and his partner dahlia margolis a retired supermodel an iconic power couple on the global fashion scene and two of the most dangerous people in the world novikov and margolis are in fact the ring leaders of iargo an enigmatic spy ring that deals in the global elites most valuable secrets unscrupulous quite the reason i see no problem just sit back and relax we'll take a sec appreciate it you to manage my career manage up that little bitch is cuddling out to say no and no i'm trying to take my place ah a little hasty with the stitching there huh got it get that look at it right now do a fix that fix that if you're amazed to see them look like crap if there's only one gets right to don't you think people will connect with us you'll make it look like an accident like goose floorboard wayward sandbag what do i know there you are all set mr kruger good work wow thanks mr kruger break a leg i have the next one ready now you over there i need you by the stage oh you there stand over here please yes you you're wrong perfect timing get up there and knock them dead really good ¡Suscríbete al canal!